Hola que tal, aquí os traigo el segundo gameplay de este juego, aquí tengo mi personaje, el vikingo Manfervil, vamos a poder renombrar, no, paso, y seguimos, uy, no me dejan ni hablar, seguimos por donde lo dejamos, esto es una trampa, a ver si esto avanza, no tengo llave, esto son trampas, esto seguro, parecen trampas, ah pues no, una poción magia, mira una llave me han dado, para abrir, que guapo no, no me llevo ahí, otra llave, pero es que ahí no puedo llegar porque por el agua no, joder, esqueleto, asqueroso, arañas, y aquí todo bastante más, como veis, hostia, un wendigo de esos, wendigo, puta, como pega el wendigo, por lo más que hay, hay vida, muy bien, esto no da nada, esto es una mierda, vicio este, toma crítico, que te has comido, chaval, vamos a limpiar esto, otra pota de magia, ah, con el LB y el RM, mira, que te la puedo, hostia, hostia, ah, que la voy cambiando, no sé, ¿quién ha aparecido?, no me ha dado tiempo leerlo, tío, chaval, a ver con el LB que hace, oh, ahora que estoy toverse, o algo así, ¿no?, como nada que te toque, estás muerto, tío, ¿no?, coño, venga, déjame, cabrón, no veo al wendigo, ahí está, me como un flechazo, ahí está, estoy listo, a ver si hay más vida por ahí, menos mal que he subido de nivel, a eso es lo que había aparecido, a ver, a ponernos, attack speed, y, venga, ¿como que se ha cerrado?, por esperar el LB de ti, los wendigos estos son peligrosos, ¿eh?, no, no, no veo que se ha parado con la pota, a ver, la pota que me da, vale, con la velocidad, joder, que mierda, muerto, muerto, uy, la coño, uff, ahora si me meto ahí, pero antes vengo de esto, ¡ay, vida!, al final no me voy a poder meter, métete ahí, muy oscuro, ¿no?, esto no puedo aumentarlo, vamos a aumentar esto, mira, asha brillante, iluminar el camino, dice, no, 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 esto no tiene gracia, no, 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 venga, usted está shalao, ay, ay, que facilito, 20 visually trapless, es que hmg eager to hell, a ver, hake slasgi muy bien, he empezado otra vez, vamos, esto es así, empezad a empezar hasta que tú tengas un nivel que es que los destroces, Creo que no sé dónde el S se comprarán las cosas. Ya sé dónde el S con la X que soy tonto, si es que lo sabía de antes, si lo ves. Otro logro, 200 vision muertos. Hay que limpiar mapitas. Una estatua ha aparecido, ¿dónde? ¿Dónde han aparecido las estatuas? Joder, que no veo nada con el árbol. ¿Ustedes ya hacen mierda de silla? Dame el dinero, por favor, dame el dinero, dame el dinero, ¿dónde...? A ver, mira, una trampa guapa. Es que la mierda que puedo comprar no me mola. A ver, he comprado dos o uno. La araña, pestosa. Te estuneo dos veces, eh. Vamos, ¿cómo me va a quedarte quieto en este juego? Mira la estatua, pero ¿para qué vale la estatua? Si me dijeran... Es que no hay ni tutorial ni nada. ¿Tú aprendes? Ah, mira, ahí está la estatua que ha aparecido. ¿Para qué vale esto? Una crista aparece, vale. Me he aumentado más dos a la no sé qué, a la cuchitrumputrumpu. ¿Dónde está la crista ahora, eh? Mira todas las arañas, uuuh, 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 araña, araña, araña. Mola, mola. Está guay porque te puede hacer 20.000 personas y un juego sencillo que sea el ratillo rápido, no te tienes que comer la bola. Pues eso mola. Pasear los ratos muertos, pues juego a esto. La verdad que me mola, la crista está... Ah, no, eso no es... Me cago en la puta flecha. ¿Dónde está la crista? ¿Esto es la crista? ¿Dónde está la crista? ¿Dónde está la crista? ¡Muyallo! ¿Dónde está la crista? ¡Aquí está la crista! ¡Ay, qué guapo, ¿no? Toma, ja, ja. Toma, ja, ja. Toma, ja, ja. ¡Venid! ¡Uy, hoy me lo voy a comer yo! Te castiva todo. Una poción de magia. Dos. Tres. Y cuatro. El ruido que hace. Tres. 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 ¡Oh! ¡He muerto otra vez! La crista. La tercera valenciana. Otra vidita más y ya está. El uniré. El eliré. Es que no vea como muere, eh. El juego que dura una harta. Te matan en un segundo. Hola guapa que estaba la crista y yo y la crista y la crista y yo... Hasta que no lleve el nivel cincuenta y dos mil ochocientos setenta no seré poderoso y no me matará nada. Ah, mira los árboles que se secan ahí. Venga, Wade Lord, si me da igual, ustedes sois unos mensos, no podéis conmigo ya. No sé ni para que salís. Una llave. Esto es aleatorio por lo que veo, ¿no? O sea, que te salgan las cristas, las cosas esas. No sé cómo va, pero creo que va aleatoriamente, vamos. A ver, dinerito que luego hay que comprar cositas. Sí, ahí me voy a poner yo otra vez. Que quita demasiado de eso, ¿no? Esto es como el Dark Souls de Heavy. No, hombre. Es más fácil. No hay una última vez que lo haces... No hay una última vez que me dejo el Dark Souls de Heavy. No hay otra vez que no. O sea... Aquí se queda este gameplay, espero que os haya divertido un poquillo y hasta el próximo gameplay. Adiós.